Bueno, la maratón es una actividad que habíamos organizado para ya hace unos días atrás, pero como el tiempo no acompañó, en aquella oportunidad decidimos suspender. Y la verdad que lo que buscamos con esta maratón por la soberanía alimentaria, por un lado es comenzar a sensibilizar, a concientizar sobre la importancia de la actividad física, porque nosotros veníamos promoviendo la alimentación saludable, pero no hay alimentación saludable si no incluimos la actividad física en nuestra vida. Entonces un poco ese es el objetivo, pero a la vez mostrarle a la comunidad misionera que los misioneros estamos comprometidos con la soberanía alimentaria y hacer esa caminata también quiere demostrar el compromiso de toda la sociedad en lograr el autoabastecimiento, en poder valernos con la producción que tenemos, en poder autoabastecernos con eso que es nuestro gran sueño y que lo vamos logrando, porque yo siempre les comento que en la ciudad de Posadas, por ejemplo, hay muchas huertas urbanas, muchísimos vecinos que están plantando en su balcón, en su plantera, en su corredor, en su vereda, en el espacio que tienen. Después en las escuelas también, la verdad que fue muy muy bueno el trabajo con las huertas escolares, más de 400 huertas en estos años, con mucho énfasis en este último año. Y después, bueno, el sector rural, algunos que habían dejado un poco de producir, han comenzado, las organizaciones sociales que yo mencionaba hoy, que tienen como novedad que la mayoría se dedica a la producción y también están buscando espacios de comercialización. De hecho, tenemos a la UTT comercializando en el mercado de Puerto Rico y al FOL comercializando en el mercado de Oberá. Van mostrando y, bueno, señalándonos que hay nuevos actores que también hoy comienzan a producir alimentos. Y eso nos alegra mucho, porque quiere decir que estamos acortando la distancia para lograr el autoabastecimiento. ¿En algún momento se dio la idea de las 400 parcelas para las familias Añén Garupá? ¿Qué quedó todo ese proyecto? Eso sí es un proyecto que va más lento de lo que imaginamos, porque había que acondicionar el terreno, hacer los reservorios, cosa que ya está hecha, se acondicionó el terreno. Lo que se está haciendo ahora es el cerramiento del predio, que ustedes saben que son casi 8 hectáreas, que necesita estar resguardado porque van a trabajar personas allí. Y también la construcción de los sanitarios. Una vez concluido eso, las familias podrán ya ir a trabajar al lugar. Y próximamente tendremos también alguna otra novedad de otro espacio más pequeño cedido para trabajar con las huertas urbanas en la ciudad de Posadas. ¿Siguen abiertas las inscripciones para las familias? Sí, las inscripciones nosotros las vamos recibiendo aún, porque ustedes saben que son 400 parcelas. Y nosotros queríamos comenzar con un grupo de 50 familias al principio, trabajar con ellas y paulatinamente que se vayan incorporando otras familias que necesitan producir. Y que en ese espacio van a tener todo acondicionado para poder hacerlo. ¿Cuáles serían los requisitos para que las familias se sumen? Primero es tener voluntad, tener ganas de trabajar, de producir algo de sus propios alimentos. Y nosotros hemos elaborado un manual de convivencia y unos documentos que el beneficiario va a firmar. El lote va a ser cedido exclusivamente para la producción. No pueden edificar nada en el lugar. Nosotros le proveemos de las capacitaciones y de los insumos necesarios para producir. En el mismo predio se piensa hacer luego una feria para que puedan vender en ese lugar lo que producen. Y el 20% de lo producido de cada parcela va para comedores escolares. Bueno, volviendo al tema de la maratón, ¿cuándo se va a realizar? Y también habrá una feria agroecológica, ¿no? Sí, la maratón está programada para el día 4 de diciembre. Arrancamos en la plaza San Martín de la ciudad de Posadas. Y en esa plaza va a estar la feria agroecológica. La idea es repartir unos vouchers en la maratón para que los que puedan acceder a algunos de los lugares más importantes de la carrera puedan después acercarse con ese voucher a adquirir productos de la feria agroecológica. A estas conclusiones que le han acercado las organizaciones sociales, bueno, ¿qué se puede trabajar a futuro? ¿Y en qué se va a trabajar, digamos, con las conclusiones que ellos le emitieron? Sí, bueno, yo tomo las conclusiones como una gran propuesta de trabajo hacia el futuro. Ustedes han escuchado, hay muchísimos elementos para trabajar. Por un lado, todo lo que es el territorio. Las organizaciones reclaman tener mayor participación en las discusiones y en las definiciones que hacen los intendentes en su territorio. De hecho, la ley de emergencia alimentaria propone la creación de los consejos consultivos en cada municipio. Y eso fue disparando como distintas realidades en los municipios. Entonces, que los intendentes puedan reconocer a las organizaciones como actores prioritarios en su territorio y que sean convocados para la definición o la ejecución de algunas políticas que definan los intendentes, creo que es un tema súper importante. Luego, todo lo que tiene que ver con la producción de alimentos, que las organizaciones, como yo decía, están produciendo. Necesitan de capacitación, necesitan de insumos y también necesitan espacios de comercialización. Espacios de comercialización tenemos en la Feria Franca, en los mercados concentradores. Y a partir del año próximo, seguramente, la concreción de los mercados solidarios que están establecidos en la Ley de Soberanía Alimentaria, que se aprobó este año. Así que vamos a ir teniendo más mercados para producir alimentos. Y la producción de alimentos de manera agroecológica creo que es una cuestión que se va acentuando. Y no debemos olvidar que nuestro gobernador electo, Oscar Herrera Huat, nos viene planteando hace ya unos meses el deseo de una provincia sana, que tiene que ver con la producción agroecológica también. Porque ha señalado que tenemos que ir hacia productos orgánicos, no depender de insumos químicos. Así que en eso venimos trabajando y vamos a poner mucho más acento en los años que vienen. Y a la vez vamos a poner acento, suponiendo que seguimos trabajando en el Ejecutivo, vamos a poner mucho acento en el trabajo con las organizaciones. Son actores importantísimos en este tiempo que viene. Y felicito la iniciativa de que en el ámbito parlamentario se haya llevado a cabo este encuentro entre el Estado, las organizaciones sociales y obviamente la Universidad Nacional de Misiones a través de la Facultad de Humanidades, que significa un espacio de debate, un espacio de discusión, pero principalmente una retroalimentación de las políticas públicas que tienen que ver con la alimentación y la nutrición en la provincia de Misiones, que naciera hace cuatro años cuando en una decisión política se crea la Secretaría de Agricultura Familiar con rango ministerial y quiero destacar que es la única secretaría con ese rango en toda la Argentina que marca a las claras el perfil que se quiere de esta provincia de alcanzar un nuevo objetivo que es la soberanía alimentaria. Por supuesto que desde la Cámara de Representantes se le ha dado el marco legal necesario a través de leyes de vanguardia y con también el consentimiento político de nuestro presidente de la legislatura, el ingeniero Carlos Eduardo Rovira, que la gente lo ha elegido nuevamente para que el día 10 de diciembre vuelva a tener ese compromiso con el pueblo misionero y sea diputado cuatro años más. Y no tengo dudas que el día 10 de diciembre va a ser nuevamente reelecto como presidente de nuestro Parlamento Misionero. Yo quisiera aprovechar para felicitar este tránsito de estos cuatro años que este maravilloso equipo que está acá, que nos acompaña con los subsecretarios y en la máxima responsabilidad de Marta Ferreira felicitar a vos y a todo tu equipo del maravilloso trabajo que han realizado en cada uno de los rincones de la provincia, en cada picada, en cada colonia, en cada zona rural y también en las zonas urbanas, llevando e izando esta bandera tan importante como es la de la soberanía alimentaria. Un trabajo realmente excelente y que es realmente modelo para todo el país que ha tomado parte de este trabajo los equipos del presidente electo de los argentinos, el doctor Alberto Fernández, porque realmente tomó como modelo a seguir en la agricultura familiar el modelo misionerista. Y eso hay que destacar porque creo que hemos sido vanguardia en muchas cosas para Alberto Fernández y eso nos tiene que llenar de orgullo. Y en esta situación compleja que atraviesa la Argentina y que aquí nosotros hemos tomado la decisión, triste decisión, pero asumiendo la realidad, de declarar la emergencia alimentaria, es estratégico, es fundamental esta política de seguir adelante, llevando adelante la agricultura familiar como una solución a esta problemática por esta profunda crisis económica que atraviesa el país, pero desde aquí, desde Misiones, ya ha nacido, ya tenemos las pruebas de que se puede llevar adelante el desarrollo de alimentos y la nutrición de la mano de todos aquellos que quieran producir alimentos, pero siempre bajo la bandera de la responsabilidad del compromiso y de una política pública seria como la es que ha establecido esta cartera a lo largo de estos cuatro años. Felicitar nuevamente a todos, comprometerlos a todos a seguir y seguramente de la mano del gobernador electo, el doctor Oscar Herrera Aguat. Me imagino, Marta, que vas a seguir al frente trabajando, insisto, por este nuevo objetivo, realizando capacitación, llevando el conocimiento nuevamente a cada uno de los rincones de la provincia para que entre todos, junto con las organizaciones sociales, los entes educativos, podamos seguir trabajando todos juntos para erradicar la pobreza, para que la gente produzca en las zonas urbanas, en las zonas rurales y entre todos podamos compartir esta gran política pública que, insisto, es vanguardia en todo el país. Felicitaciones y por supuesto que el día 4 de diciembre vamos a estar poniéndonos la camiseta de la Soria Alimentaria para participar en esta maratón y voy a invitar a mis pares también de la legislatura a que puedan venir, a que podamos correr esos dos kilómetros y a todos que se sumen porque es un evento importante y estas líneas son importantes para el bienestar de nuestro pueblo y como dice la Constitución, para la felicidad de los misioneros.